Música Pero si vos atacas con tus nalgas, loco Como abejita vos Lástima que solo una vez podes porque luego quedas inválida No me gusta esto, loco Menos te va a gustar Yo creo que te mostraba el nombre a su edad Madre Que sad Lo siento Bafo Bafo tiene otro mas 4 Mira Bafo Oh que suerte Y no tengo verdes un que sad Pajado Creo que no voy a tener verde No tengo un Lo pusiste en unas Que basura Díganmele que pedo con eso No jodan Que arrasar Hijo de la madre Hijo de fuerte Chameer lo va a ganar Lo va a ganar En serio Hoy 2-1 2-1 2-1 Ya quedo grabado en el video Yo voy ganando una Así que también yo una Que sad Si no cuente esa Esa la gané cabal Que sad solo yo no he ganado No Es verdad No No gané Ah bueno esa es otra cosa Pues solo te estaba contando tu victoria hermano La tuya No es ni te acordaba que había ganado Hey loco Y este porque tiene solo No tiene amarillas loco Bafo tienes Para castigar Chameer Una verde Ok Que rata No 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 se valen El culero No se valen Conmigo Ah Ahora Cuando es con vos Si va mamón Cuando es con vos Si va mamón Y otra alta teatro No todas las rotas Puta No tenía Bafo No mame En serio Está a punto de ganar Castigalo Que sad Que sad Que sad Que sad Dije color No lo tengo Que triste fuck No lo tengo Mira como gana Mira como gana No lo tengo Perro Oh 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 La lociera manu Bueno Tenia que ganar una loco Si sabias que la tenias ¿PORQUE me bloqueaste el tiro a mi? Porque era la única Es la única que tenias La única que tenia Debería haber cambiado el color No te Oh Ahahahah